¿La escuchamos con Flor de Azalea? Sí. Un cachito, échesele, échesele. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, Flor de Azalea, la vida en su avalancha te... No, la la agarré muy grande. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, Flor de Azalea. ¿Hija de quién es? Bueno, mis padres, un militar, Capitán Segundo, Jesús Aguirre Castillo, mi mamá, Ema Juárez, viuda de Aguirre, bueno, viuda de Aguirre, cinco hermanos, Gilda, Mario, Alma, Elsa y Chuy, Jesús, el más chico. ¿Usted era la cuarta? La cuarta, sí. Bueno, nací en un tiempo donde era la Segunda Guerra Mundial. Estaba la Segunda Guerra Mundial. Nos toca vivir eso, en la máxima pobreza. Mi mamá siendo hija de una aristócrata de mucho dinero, se casa con mi padre, mi padre hijo de una mujer de pueblo, regia, ella, con sus trenzas. Hija de pueblo, hijo de una mamá de pueblo, y mi mamá aristócrata de mucho dinero. Llega un momento en que la situación está muy fuerte allá, en Chihuahua, y manda a mi mamá en un tren, ahí todo, dice mi mamá que de un tren, yo creo que de tercero, no sé de qué, con los cinco hijos chiquitos, así nos trajo acá. A México. A México. ¿Qué edad tendría, doña Elsa, usted, cuando llega a México? Yo tenía unos cuatro años, cinco años, lo que le llevo a mi hermano Jesús, porque mi hermano Jesús venía de Pecho. Llegan aquí a México, ¿recuerda en qué colonia vivían, aquí en México, doña Elsa Aguirre? Pues mire, aquí en México, primero se fue como por muy al centro, allá por Televiz, allá a espaldas. Por Televiz a Chapultepec. Ándele, un edificio, un departamento, con un balcón allí, dice mi mamá que nos agarraba a todos, porque Mario era muy inquieto ahí con el balcón, y para poder hacer lavar, planchar, y todos nos agarraba, en sillitas a todos y nos amarraba, para poder lavar, planchar, y hacer todo lo que tenía que hacer, porque todo el mundo moviéndose por todos. Oiga, es que imagínese, doña Elsa, con cinco chamacos. ¿Qué habrá pasado mi mamacita, de veras? Yo había pasado, Gustavo Adolfo, a los 13 años, pasé, haga de cuenta, esta enfermedad, pero se llamaba fiebre de malta. ¡Wow! No había antibióticos, ni había nada, a los 13 años. ¡Qué tremendo! Y se volvió mucha gente. ¡Qué tremendo eso, eh! Porque no había ni antibióticos, ni nada. Entonces yo, día tras día, temperaturas, temperaturas, temperaturas. Un esqueleto, no me daban más que mi comida, apenas la probaba, me sacaba a mi mamá al jardín, y yo, si nada más porque mi naturaleza fue fuerte, pude salir adelante, ¿verdad? Entonces, un año de puras fiebres y dolores reumáticos, pero era reumática, porque me dolía la cadera, me dolían los hombros, para ponerme las cosas y todo, me dolió. Bueno, era una cosa muy fuerte que pasé, pero ya a los 14 años comencé a salir, me ponía una red aquí con algo abultado, porque se me cayó el pelo. Bueno, mis hermanos ya, que saquen a su hermana, le digo que les daba pena, porque era una flacura ahí, de horrible. Pero así salí, fui saliendo, y fui saliendo, y de repente, me veo con mis hermanas, porque yo era como gemela de almita. Nos vestía igual. Que a dos años mayor que usted. Y mi mamá nos vestía igual, para no hacer otro vestido diferente, hacía igual, y nos decían gemelas, a las dos parecíamos gemelas, y de repente, me levanto bastante, crecí bastante, que mis hermanos se quedaron aquí. Chaparritas. Chaparritas. Entonces, es la oportunidad, mi mamá habla con mi papá, claro, la mujer, con su manera, convence a mi padre, que no quería, dice Jesús, no sabemos, ni se puede ser una oportunidad. Yo voy a estar, bueno, tal lo convenció, y dijo mi mamá, ok. ¿Qué épocas aquellas? ¿Qué épocas? ¿Qué épocas aquellas? Es correcto, porque ese concurso, era para publicitar, el sexo fuerte, la película de, de clases a film mundiales. Yo hacía todo, Gustavo Adolfo, para no salir de mi casa. Yo a mí me espantaba, todo eso, la verdad, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo qué, qué, qué? Salir de mi casa, no podía hacer eso. Yo, francamente, no, en mi vida, yo iba al cine, de chica, pero nunca por mi mente pasó, ser artista, ni famosa, ni tener dinero. ¿Sabe cuál era mi sueño, siempre? Ser libre. Claro. Desprenderme, volar, volar. Ese era mi sueño. Y es que su papá, entiendo, doña Elsa Aguirre, era muy duro con ustedes, ¿no? No, era un hombre muy bueno, mi padre, pero claro, militar también, su disciplina, era mazón. Y mi mamá, pues, ella nos hablaba de Dios y todo, pero no iba nunca a la iglesia, yo nunca supe que mi mamá haya ido a la iglesia. Y después hizo el pasajero, el sexo fuerte, el pasajero, el pasajero 10 mil. Ajá. Y en la segunda, ya mi mamá no la dejó, mi mamá se metía hasta en los baños, yo creo. Mi mamá chaparrita, pero con un carácter bien fuerte. Ajá. Mi mamá no me dejan entrar. Rompe el contrato, dejándole a mi mamá 300 pesos mensuales, que no estábamos en la pobreza más grande que puede imaginar. Toda la niñez, no había juguetes, no había, mi mamá hacía muñecas de trapos, piñatas, todo lo que era. Y a su mamá no le importó y rompió el contrato. Y a mi mamá no le importó, rompió el contrato. Señora, todavía había faltado otra película, no me importa, yo me llevo a mis hijas, punto. A todo esto mi mamá no nos hablaba, era una cosa que no... A la sexualidad, pues. A la sexualidad, era una educación sexual y todo eso, nada, no, no, nada de eso. Se emocionaba usted, pues de jovencita, chiquita, nueva ante la vida, pues, sentía atracción por el muchacho. Y luego después con Luis Aguilar. Y eran los más guapos del país, ¿no? Pasé claro. Luis Aguilar, él era divertido, chistoso, me hacía pasar, yo callada, yo era muy callada. Entonces él me hacía reír, a mi mamá también, y luego la atracción, el pajar, el beso. Oiga, ¿quién fue su primer novio? Oiga, doña Elsa, y por esa edad, ¿habrá tenido usted su primer novio, su primer amor o no? No, ¿qué novio? Pues, por fuera de la... Sí, sí, en la vida real, pues. En la vida real. Me acuerdo, no me acuerdo. Oiga, doña Elsa, algo flota sobre el agua, película de Zacarías Gómez Urquiza y Manuel Esperón y hacen la canción inspirada en usted. Qué chulada de canción y qué manera de interpretarla por unos muy grandes cantantes que es Flos de Zaglia. Qué maravilla, ¿qué se siente? Bueno. Que alguien como Manuel Esperón le escriba una canción inspirada en usted, en su personalidad, No, Gómez Urquiza en la letra. Ok, Gómez Urquiza. Gómez Urquiza, mire, algo del personaje, 17 años y yo interpretaba a una mujer que no se sabía de dónde venía con una historia y luego Gómez Urquiza me veía de una manera con tanta ternura, él, que creo que yo le inspiré esa canción y siendo él, yo lo que canto ahí en la película no es la letra que ahora canto. Yo tengo otra letra cuando canto en la película es otra letra. Qué hermosura, qué se siente, cuénteme. debe ser una de las cosas más hermosas inspirar que tocar para que las musas de la inspiración le lleguen a un genio, a un genio como ellos, ¿no? Que usted ha inspirado a mucha gente. a pintores, a compositores, a productores, a directores y a seres humanos. Hace usted una película en el 49 que se llamaba Lluvia Roja. ¿Sí fueron novios el charro cantor Jorge Negrete y Elsa Aguirre? Claro que sí, mire. Pásenme el agua. A mí también. Fíjese que yo estaba muy chica, ¿no? Ajá. En la escuela, tobilleras y todo y sabíamos que por ahí andaba Jorge Negrete visitando a su mamá por donde pasábamos para la casa después de salir de la escuela. Ajá. Entonces, una vez, pues pasamos por ahí y salió de Jorge Negrete con unos anteojos bien arreglados y todo. Y luego todas las muchachas. Muy galán Negrete, ¿no? Una personalidad arrolladora, ¿no? cuando hice Lluvia Roja, ¿no? pues ya estaba grande él, ¿no? Pues yo estaba muy chamaquita todavía para él. era joven. Entonces, todos se acercaron, todas se acercaron a pedirle autógrafo, menos yo. Usted no. ¿Quién me iba a decir que con el tiempo yo iba a trabajar con él en una película de amor, dándonos besos? Es que era arrollador la personalidad de don Jorge Negrete, ¿no? Sí, era muy fuerte. Entonces, él con toda su delicadeza, con toda su forma que tenía, me permites que yo sea tu novio. Después de que habló con mi mamá, nos íbamos al restaurante a comer, él decía, llegaba Jorge, pues siempre pequeña, me decía, con mucho cariño, cantándome al oído, me llevo serenata, o sea, todo lo que pudo ser para que yo... Cayera. 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 Se enamorara, pues. Me enamoraba exactamente y luego ya mi mamá la conquistó, mi papá, yo creo que hasta le daban celos porque, pues yo le digo, mi mamá estaba pero feliz de la vida, era con el único que me dejaba salir y traía flores en el carro y todo para mi mamá. Entonces, él era secretario de Landa, una personalidad... No, no, estaba en los cuernos de la luna Negrete. Exactamente, no, pero ya estaba muy delicado. No, no, pero en los cuernos de la luna de ser un actor muy importante. Una trayectoria ya muy fuerte, la de él ya muy reconocida en todas partes, ¿no? Oiga, ¿y usted lo tronó porque era muy... ¿lo cortó porque era muy aburrido? No, espérenme, entonces él al verme como era, pues por él entramos al sindicato, también no estábamos nosotros ahí en el sindicato. De Landa. De Landa. Entonces entramos por él y todo y luego comenzó él, pues digo, así muy suavecito me llevó un libro para que yo lo leyera y a lo mejor al día siguiente comentar del libro y yo no leía. ¿No lo leía? Yo no leía, cosa que sí veía mi hermana Alma, la única de mi familia que ella leía, no sé por qué, pero yo la veía leer. Y luego me manda libros y yo no lo leía. ¿Y ahora qué voy a decirle que no lo leí? ¿Y por qué? Pues si yo quiero mi novio, no quiero un profesor. Claro. Entonces, pues me volví a mandar otro, 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 o no sé qué pasó, pero yo dije, y como no los leía, dije, mamá, dile que no, yo no hablo mejor. Ya no quiero hablar con el señor. ¿Cómo cree? Y al ratito, al ratito se casó con María, ¿eh? Con María. María Félix. María Félix. Todo esto ha sido parte de una hermosa y maravillosa esencia, digo, herencia que usted le ha dejado a la cultura de este país, al séptimo arte, al cine, al teatro, la televisión, todo eso. Pero, ¿qué pasó en la vida personal de doña Elsa? ¿Se casó tres o cuatro veces? Me casé tres veces, Gustavo. Esto quiere decir que tendría yo unos treinta y cuatro años cuando yo ya estaba en la plenitud de mi carrera, oiga, realmente era cuando más tenía... Me habla usted de tú. Tú, cuando más tenía éxito, Gustavo, pero yo ya no me sentía a gusto. Algo, en mi interno, no... Yo decía, no, yo no soy la que estoy ahí. Yo no soy. Yo soy. Oiga, doña Elsa, seguramente uno de los, cambiando de tema, uno de los minutos que cambió su destino fue el nacimiento de Hugo Rodríguez, Aguirre, su único hijo. Sí, eso es lo que le quería decir, mire, este fue un pasaje muy fuerte. La vida se lo regaló. Pero fue hermoso también, porque dicen que... ¿A qué edad murió el niño? Murió a los 30 años. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.